Música Trae aquí ese saco de carne al que llamas culo Vale, vale pequeña Ya lo entiendo A mi también se me está acabando la paciencia Terminemos con esto Ahora vamos A mi también se me está acabando la paciencia A mi también se ha acabado la paciencia Música Música ¿Te gustó? ¿Qué? ¿Traes a las juguitas grandes? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Vamos, bebé! ¡Hagamos que papá esté orgulloso! Tienes razón, pequeñín. ¡Es hora de jugar! ¿Sabes? He estado esperando la oportunidad de desatarme. ¡Gracias! 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 Y esta es la cara que solo una madre puede amar. ¡Gracias! ¿Dónde te escondes, Lily? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ese es mi niño! ¡Gracias! 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 No, bebé. Absórbeme. Vuelve a meterme. ¡No te escondas, Lilith! Necesito intentar todo lo que quieras darte. Es inmortal. Igual que su padre. ¡No te escondas! ¡No te escondas! ¡Suscríbete al canal! ¡No, bebé! ¡Vuelve a meterme! ¡Qué ha pasado! ¿Qué clase de espectáculo es este? ¡Qué asquerosidad! ¡Qué asquerosidad! ¡Esto no va bien! ¡Qué asquerosidad! ¡No, bebé! ¡No, bebé! ¡No, bebé! ¡No, bebé! ¡Me pones enfermo! ¡Tú eres el rey y llevo el patrofuckers! ¡Levántate! No os mataré a ti ni al hijo de Mundus. Os dejaré vivir a los dos, si haces exactamente lo que digo. Lo haré, lo prometo. No soy nada sino este mocoso. ¡Pues compórtate! ¿Rodando? Gracias por ponerte en contacto. Siento haber tardado tanto en contestar. Sobre tu oferta de intercambio, te sugiero una contraoferta. La vida de la chica. Por la vida de tu hijo. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muévete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh no! ¡No! 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 ¿Por qué coño has hecho eso? Tenía que hacerlo. No intentes joder a un dios. ¡Sácala de aquí! ¡Venga! ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Espera! ¡Espera! No lo conseguirán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!